¿Qué es la CuraGo? CuraGo es una empresa de formación para trabajadores en zonas de conflicto armado. Entonces nos ocupamos de personal civil que por necesidades de su profesión o de su dedicación, porque también incluimos a voluntarios y cooperantes de ONG, vayan a una zona en la que hay un conflicto ya sea social o armado. Da exactamente igual, los dos son conflicto y conllevan riesgo. Entonces nosotros nos ocupamos de formarlo para que sus posibilidades de volver sean mayores y las posibilidades de que tengan algún tipo de herida o alguna agresión sean menores. Es la finalidad básica que tiene CuraGo. Ya que nosotros no podemos ser escudo humano de esta gente, es que cuando estén en una zona o en un momento que sea conflictivo, que sea el estallido de, bueno, aparece un francotirador en una esquina y se sabe, se empieza a comentar, bueno, que reconozcas las señas que te hace la ONU, todos los militares de la ONU, identificándote dónde está el francotirador y que sepas, tengas la opción de saber dónde te tienes que esconder. Nadie se ocupa de esto, nadie se ocupa de formar este más allá que hay después de cualquier carrera si tu inclinación va a una zona de conflicto. Si eres una persona que quiere realizar documentales pero no de la selva profunda o de los indígenas, no, te quieres ir a ver cómo se sufre un proceso de posguerra, quieres irte a Yugoslavia. Siguiera habiendo un montón de zonas minadas, muchísimas zonas minadas. A día de hoy también hay otro factor que hace 10 años no era algo que estuviera ahí, y era que hoy en día tú tienes una cámara de vídeo o tú eres periodista o eres lo que quieras y te puedes ir. Te puedes ir y hay mucha gente que se ha ido y ha dicho, bueno, a la vuelta ya veré qué hago con este documental o con estas fotos, ya las venderé, ya intentaré hacerlas circular, pero esta gente se va con una mano adelante y una mano detrás. Entonces nosotros dentro de Curago queremos apoyar a esta gente para que se vaya con formación. Vete, vete solo, te ayudamos a que te vayas solo, te ayudamos con el carnet de prensa, te ayudamos con los seguros que vas a necesitar, te ayudamos con un montón de cosas, pero vete con una seguridad. ¿Cuál es el sector de la prevención de riesgos y cuando hace dos años y medio me empecé a meter en el mundo del audiovisual, me di cuenta que existía este riesgo, que había gente que moría, que había gente que era agredida y que no había formación en España? Pues Curago significa coraje. Nosotros buscábamos una expresión que tuviera algo que ver con toda la gente que va hacia esa zona. Entonces ya se te supone que tú tienes coraje. Entonces nosotros lo que queremos hacer es un acto de responsabilización social, de que esta gente también tiene que tener el coraje para volver. Y entonces buscamos un idioma que fue un idioma que para mí fue como la Torre de Babel, que hubo un momento en el que se intentó hacer un idioma universal y que al final no salió, y que hubo mucha gente que estudió ese lenguaje y que al final todo ese esfuerzo se perdió, pues busqué en Esperanto, coraje, y era Curago. Y me encantó. Nací como empresa con la idea de hacerlo en Barcelona porque es una plataforma audiovisual muy grande en España y se pretende fomentar mucho que Barcelona sea un referente audiovisual. Aquí hay muchas cadenas, muchas empresas que con documentalistas están trabajando en salir fuera. Hay bastantes ONGs que tienen sede aquí y me pareció la mejor opción hacerlo en Barcelona Capital. La idea es empezar con una formación muy genérica para que tampoco te asustes desde un principio. Te damos las bases para cualquier tipo de conflicto porque la idea es que cuando tú hayas hecho el curso de seguridad te sirva para cualquier zona de conflicto. Lo que pasa es que solo tendrás que hacer, si quieres especializarte, el seminario de la zona que te toca. Si luego dentro de dos años te vas a otra zona, pues se hace solo ese segundo seminario. La idea es coger al alumno que no tiene ahora mismo la sensación de necesitar una seguridad y llevarlo hasta el extremo de decir, vale, ahora ya sabes todo lo que necesitas o lo que nosotros hemos considerado que tú necesitas, nosotros hablando como grupo de expertos en todas las materias que se han impartido, ¿qué vas a necesitar? Nosotros estamos dando seminarios, ponencias, incluso cursos pequeñitos de cinco horas para que la gente tome conciencia de las ventajas que conlleva el hecho de haberse formado. Como dentro de Curago también tenemos un grupo importante, que es un grupo bastante amplio de fotorreporteros, voluntarios y personal de cualquier especialidad, porque tenemos prácticamente de todas que han estado fuera y han vivido en zonas de conflicto, algunas de ellas bastante drásticas y hasta cuentan tus experiencias. Dentro de las prácticas hacemos cuatro bloques bastante importantes. El primero es con Cruz Roja, que son 12 horas de primeros auxilios en primera línea de batalla. Es un temario especial y son directamente prácticas. Tenemos otras prácticas que son de seis horas con un club que se llama Mugendo, que es una disciplina de arte marcial, que nos han hecho un temario específico, que es concretamente para aprender a defenderte, o sea, posiciones del cuerpo, si te intentan coger como intentar quitarte de en medio ese brazo que te pueda parar, teniendo en cuenta que nosotros partimos de la base de la idea de que nosotros somos civiles. No podemos entrar en conflicto, no nos vamos a pelear con nadie y en Curago no hacemos rambos. Otro grupo de prácticas también importante y es que, ¿por qué un periodista tiene que saber leer un plano? Pues a lo mejor no sabe. Y nosotros tenemos un módulo que es Orientación y Supervivencia, donde enseñamos desde la base de la supervivencia hasta la cartografía o meteorología. Y lo consideramos bastante importante porque si llega un momento en el que no puedes volver a tu ciudad o te pilla en mitad del bosque y te has perdido, saber volver. Este tema no está tratado en ningún sitio, no está recogido para nadie. Es como un trabajador en la construcción se te cae y se hace daño en una mano y tú cuando lo ves que tiene daño en una mano sabes cuánto dinero te va a costar a tu empresa. Un periodista no está tipificado. Estos daños son daños colaterales que están ampliamente aceptados. Lo que se necesita ahora es que, igual que yo he tomado esta iniciativa, que Curago tiene esta iniciativa, cuando surja más iniciativas, entre todos se forme un comité con el cual podamos llegar a tener el peso suficiente como para hacer una legislación, que es lo mismo que se hizo con la prevención de riesgos en la construcción. A día de hoy lo que ocurre con Curago es que Curago tiene certificados que son propios y certificados que están reconocidos. Nosotros tenemos dos grupos reconocidos, por ejemplo, dentro del sindicato de la imagen. Nosotros colaboramos con ellos, tenemos ciertas bonificaciones con ellos, es un feedback. Ellos han mirado nuestro temario, les parece genial y nos apoyan en todo. Entonces no queda vacío, ¿sabes? El sindicato de la imagen te da ese apoyo. El apoyo te lo da también el mismo, bueno, es el homólogo en Madrid. Entonces, vale, ya tienes cierto reconocimiento dentro de lo que es tu colegio profesional. Pero es que a más a más hay partes de la teoría y la práctica que da Curago que no dependen de nosotros. Complementaria a la formación básica en seguridad lo que tenemos es que, a ver, tú con eso ya sabes cómo moverte en una zona de conflicto, pero a lo mejor concretamente vas a la zona de África. Es muy diferente un conflicto en África que un conflicto en Latinoamérica, porque se rigen por reglas no escritas que son totalmente diferentes. Y, por otra parte, fuera de estos seminarios, nos dimos cuenta que también hay muchos periodistas que se van con ciertos déficits. Por ejemplo, hay periodistas que se van y les ponen una cámara en la mano y les dicen, bueno, pues ahora, como no tenemos para pagar a dos personas, vas tú y tú haces la noticia, haces las fotos o tomas las imágenes, lo editas y lo devuelves. Y hay gente que no se siente segura. Tenemos especialistas que dan módulos que son cortitos, son de 30 horas, casi todo práctico, solo son 6 horas de teoría, de fotografía documental, fotorreportaje, antropología y vídeo, antropología y fotografía digital. Y otro módulo también muy importante es la mujer en zonas de conflicto. Tenemos ciertas dificultades añadidas al ser una mujer en una zona de conflicto. Sobre todo dependiendo del tipo de conflicto que sea y del tipo de la zona a la que te enfrentas. Entonces tenemos un grupo de mujeres que explican sus experiencias y concretamente más por ser mujer. O sea, cosas tan sencillas como, bueno, a vosotros nos viene la regla, pero a nosotros sí. Los métodos de contacto, pues curagoformacion.com, que es la página web. En Twitter es barra baja curago barra baja. Y en Facebook también tenemos un grupo de curago y es muy fácil contactar con nosotros. A través de la página web tenemos un apartado que pone web 2.0 y ahí tienes todas las formas de contacto posibles. Nosotros estamos ubicados en Plaza Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.